Y si familia señalera, estamos con las noticias en la señal ciencia y misterios, nada más ni nada menos que la sección de noticias, ahora aquí presente. ¡Suscríbete al canal! Le agregamos una catapulta y nos vamos así, escupidos, hasta Egipto para ver qué es lo que está sucediendo con las últimas noticias aquí en la señal ciencia y misterios. Sorprendente hallazgo en una tumba en Egipto. Un grupo de arqueólogos tras una excavación en Shakara. Ha descubierto una tumba con al menos 13 sarcófagos intactos de más de 2.500 años, en un pozo de 11 metros de largo. Según informa el Ministerio de Cultura y Antigüedades, los ataúdes en un estudio preliminar estarían cerrados desde el momento de su entierro. Además, corresponderían al periodo del Imperio Antiguo Egipcio, donde se forjó todo el sistema político y religioso alrededor del faraón. Por ahora, no se puede determinar quiénes han sido las personas sepultadas en dichos ataúdes, pero lo que se resalta es que se hayan conservado los colores originales, como ser el rojo, el blanco, el azul y el negro. Por último, el ministro del área, Khalil Al-Anani, indicó que es una sensación indescriptible ser testigo de un descubrimiento arqueológico. Y por supuesto, esto recién es el comienzo. 108 años después, ha aparecido la foto del iceberg que produjo la tragedia en el Titanic. La fotografía habría sido realizada dos días antes de la tragedia del transatlántico por el capitán Goud del Etonia. La misma se encuentra acompañada de una nota donde se plasma la ubicación geográfica y fecha. 41 grados 50 minutos norte y 49 grados 50 minutos oeste del 12 de abril a las 16 horas. Te envío esta foto del Etonian en medio de un vendaval con el iceberg que hundió al Titanic. Esta sería la carta del marinero que habría enviado a su abuelo desde Nueva York. En todos estos años han aparecido muchísimas fotos relacionadas con el hundimiento, pero esta es la que más credibilidad tendría, debido a que se relaciona muchísimo con los bosquejos y testimonios que han realizado los sobrevivientes del hundimiento. Y seguimos con las noticias aquí en La Señal Ciencia y Misterios. Sí, familia señalera, porque allí lo escuchabas a Poli Pichada, que estaba contándonos un poco acerca de las últimas novedades con esa fotografía impresionante del iceberg que habría hundido al Titanic. Nada más ni nada menos. Y estos 13 sarcófagos cerrados, impolutos, intactos, hallados... ¿Dónde? Hallados en Egipto. Bueno, ahora vamos a pasar a otro ángulo de la información. Nos vamos a meter con los objetos voladores no identificados, porque esta semana, esta semana y no otra familia señalera, resulta que se han encontrado muchos usuarios de las redes sociales con una serie de videos publicados en TikTok que muestran aparentemente un OVNI sobre los Estados Unidos. Tiene una explicación y nuestro querido amigo Richard Cardoso la trae a La Señal Ciencia y Misterios. Yo, no sé, pero todo el mundo paró de ver a los alienígenas. Y dice, eso es lo que todo el mundo dice, ¿no? No sé si es verdad o no, pero... Todo el mundo bloqueó la carretera. Dice que los alienígenas vienen a salir. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Soy Richard Cardoso de Café Ufológico Proyecto Sirio. El día de hoy, gracias a la invitación de Fernando, estamos en La Señal Para comentarles algo relacionado al avistamiento OVNI, o el supuesto avistamiento OVNI, producido el día 14 de septiembre, que resultó ser un falso positivo. Algo que, de alguna manera, sorprendió a muchos de los que transitaban por la Interestatal 21, una vía de fácil acceso que conecta a varias localidades en New Jersey, algo que, de alguna manera, irrumpió su tranquilidad, puesto que muchos de los usuarios de esta vía decidieron parquear sus vehículos para poder registrar este evento que, de alguna manera, trataba de reforzar la idea de los fenómenos aéreos anómalos, en este caso, un OVNI, algo que estaba suspendido sobre la ciudad y que era prueba irrefutable para muchos de que la existencia de estos aparatos estaba manifestándose y que los visitantes de otras galaxias o de otros planetas estaban decididos ya a ponerse en manifiesto. Para esto, fue el día 15, que nos llegan muchos videos en diferentes medios, redes sociales, Whatsapp, y, bueno, yo recién levantado, para variar muy tarde, me doy con la sorpresa de que me mandan un video, reviso el video y veo, en primera instancia, un objeto que estaba suspendido, una mujer que estaba tratando de verlo, pero no lo aprecia fijamente, algo que me sorprendió y que, de alguna manera, me hizo abordar la posibilidad de que esto se trate de un CGI. Posteriormente, sigo revisando el Whatsapp e ingreso al grupo de edición donde nuestro amigo Guillermo Víctor había planteado una hipótesis de que esto se trataba de un Zeppelin, de un globo aerostático que estaba, de alguna manera, suspendido en la ciudad y que había sido, en este caso, un error de percepción. Revisando otros videos, nos damos cuenta de que muchos de los testigos, algunos mencionaban la palabra UFO, OVNI, Aliens y una serie de cosas, pero por ahí alguien dice It's a blimp, es un blimp. Entonces, al escuchar esta palabra, la hipótesis del Zeppelin se reforzaba. Fue en este momento en que me decido revisar algunos datos concernientes al blimp, al blimp de Goodyear, este Zeppelin que, bueno, son más de seis que están repartidos en diferentes ubicaciones en los Estados Unidos y que normalmente transitan. Ese mismo 14, hubo un partido de la NFL, partidos de fútbol americano, donde estuvieron los Giants de Nueva York con los Steelers, otro equipo de la NFL que estaban disputando un juego y que al parecer se había utilizado el blimp de Goodyear para hacer algún tipo de promoción publicitaria. Fue así que, revisando datos y obteniendo información de aplicaciones con las cuales nosotros podemos ubicar el tránsito de objetos como este, se llegó a la conclusión de que efectivamente el blimp de Goodyear estaba en tránsito durante esas horas y que pudo ser avistado hasta el día 15 en la mañana. Cosas que suceden y que de alguna manera desbaratan estas ideas que están, bueno, regadas dentro del imaginario colectivo y ahora más, aún con el interés marcado de los Estados Unidos por investigar el tema OVNI. Muchas personas creyeron que esto se trataba de un tema irrefutable, algo que podría reforzar la hipótesis o la teoría de que estamos siendo visitados por seres de otros planetas y que sin ninguna capacidad crítica mencionaron todo este tema en redes sociales y vemos acá un fenómeno interesante de cómo las redes sociales van generando tendencias y de alguna manera estas tendencias se van asociando a ciertos paradigmas que tenemos y que simplemente hacen en que nuestra capacidad crítica quede de lado y que nos damos cuenta de que estas viralizaciones de videos y eventos que supuestamente vienen acompañados de mucha carga emocional, algo que muchos de los interesados en el fenómeno OVNI esperamos de que esto se manifieste abiertamente de alguna manera nos tienden a confundir y de una forma tritenciosa muchas de las páginas que están en diferentes redes sociales utilizan argumentos para llenarse likes o vistas. Para esto la capacidad crítica siempre tiene que quedar en primera instancia y revisar antecedentes y revisar datos que nos permitan a nosotros conocer la verdad de esta situación. Entonces, eso fue lo que pasó. Un falso positivo, un evento que de alguna manera quebró la expectativa de mucha gente al tratarse de una situación que se podía comprobar de algo que era totalmente terrenal y que no tenía nada que ver con el fenómeno. Así vamos a ver muchos de estos casos. Bueno amigos, entonces los dejo y espero que disfruten mucho de la programación del día de hoy con Fernando Fortu y toda la gente de La Señal. Un abrazo para ustedes. Yo soy Richard Cardoso de Café Ucológico Proyecto Sirio. Nos vemos. Explora. Cuestiona. Descubre. y regresamos familia señalera. Luego de tener a Richard Cardoso por allí hay más noticias. la última de esta noche la última que llega de la mano de nuestro amigo Elon Musk que está bueno anunciando un nuevo prototipo de la nave espacial Starship de SpaceX. La semana pasada la compañía completó con éxito un vuelo de prueba del prototipo anterior la SN6 Starship. El próximo prototipo de la nave espacial Starship de SpaceX se ensamblará por primera vez con un morro y estará listo dentro de aproximadamente una semana. Esa es la información que está llegando en este momento a la redacción de La Señal Ciencia y Misterios. Después de esta semana se preparará para un despegue de prueba a baja altitud. Esto lo anunció el sábado el jefe de la compañía Elon Musk. La SN8 Starship con flaps y morro debería estar lista en aproximadamente una semana. Luego fuego estático verificaciones fuego estático vuelo a 60.000 pies y el regreso. Ese fue el tweet de Elon Musk. Anteriormente se informó de que el nuevo prototipo de Starship tendrá tres motores nada más ni nada menos que tres motores. La semana pasada SpaceX completó con éxito un vuelo de prueba del prototipo anterior de la nave espacial y aquí podemos verlo. en este video vamos a ver el vuelo de prueba que es muy pero muy interesante. Allí está fíjense es prácticamente como si el envase la parte interior de un termo saliese volando por el aire. Allí tenemos o si no también porque no uno de estos hilos o tinglados donde guardan decenas de miles de litros de leche el tambo volador podríamos ponerle o una petaca también podría ser una petaca pero parece que tiene allí encima algún tipo de rosquita para cerrarlo pero fíjense que espectacular como este aparato como este aparato aterriza de manera vertical. Bueno esta fue la prueba que se realizó una prueba realmente increíble vamos a repetirlo porque me emociona ver estos desarrollos estos tremendos desarrollos tecnológicos que hablan a las claras de un recrudecimiento en la carrera espacial familia señalera estamos asistiendo a una carrera espacial público privada que lleva a que este tipo de avances este tipo de trabajos estén a la orden del día me suena constantemente el móvil porque tengo una aplicación que se dedica a avisarte de cada vez que se produce un lanzamiento de un cohete y allí justamente te muestran todos los lanzamientos que hay es impresionante la cantidad de lanzamientos de cohetes que hay los fines de semana y este pude verlo en directo gracias a la misma aplicación y la verdad es que es muy 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 impresionante ver como esto quedó allí bueno bien parado tras un vuelo increíble y dice para completar la información que anteriormente se informó anteriormente se informó de que el nuevo prototipo de Starship tendrá tres motores la semana pasada SpaceX completó con éxito un vuelo de prueba del prototipo anterior de la nave espacial con un solo motor el prototipo Starship SN6 se elevó gradualmente a una altura de aproximadamente 150 metros antes de aterrizar en un área de hormigón cerca de la plataforma de lanzamiento de Boca Chica en Texas Estados Unidos las pruebas de prototipos anteriores a excepción del primer Star Hopper terminaron con un fracaso las naves Starship han sido diseñadas con el fin de transportar cargas y personas a la luna y a marte cada una sería capaz de trasladar cargas de más de 100 toneladas y 100 pasajeros a la vez según lo que dice la compañía y aquí creo que podemos tener una buena imagen esta es una imagen muy representativa de cómo están diseñando esta nave que viajaría hasta Marte hasta la luna y que llevaría no solamente 100 toneladas de utilidades sino también la friolera de 100 pasajeros muy bien familia señalera este fue el servicio informativo de hoy quiero agradecer especialmente a Poli Pichada a Tucci a Simena Muñoz que se han encargado y también Luis Castillo de sumar algunas noticias esta semana por supuesto a Poli de Grabar y a Richard Cardoso que nos ha informado sobre este objeto volador no identificado al final identificado como un Zeppelin un dirigible de Goodyear sobre los cielos norteamericanos estas fueron las noticias aquí en la señal ciencia y misterios nos metemos otra vez con la posibilidad de vida donde en nuestro querido sistema solar de goodyear de goodyear Gracias por ver el video.